Como indica el título, voy a hacer un análisis contextual de los conceptos de competencias digitales y de cultura digital. Este curso, como vimos ayer y como veremos también hoy y mañana, parte de una concepción de la educación digital que está basada en la democracia y el respeto de los derechos humanos. De esto habló bastante Simona y es por esta razón que cuando hablamos de educación digital nosotros no estamos hablando precisamente de competencias, sino que queremos ir mucho más allá. Cuando hablamos de educación digital entendemos que estamos hablando de cultura, de cultura digital en clave democrática, es decir, de prácticas y de conocimientos para vivir en la sociedad actual. Y no tanto para adaptarnos, como se dice siempre, a este mundo complejo, flexible que nos ha tocado vivir, sino que por lo que hemos estado viendo estos días, más bien es para intentar transformarlo y conducirlo desde y hacia la democracia y los derechos más básicos. Os recordamos que hay traducción del catalán al castellano también si alguien lo necesita. O sea, tenemos el catalán, castellano, inglés en todas las combinaciones. Tenemos la traducción al inglés si alguien lo necesita. Desde este enfoque, desde el hecho de superar, esta idea de superar las competencias y comprender la educación digital como una cuestión de cultura, hemos hecho un análisis en clave crítica de los marcos de referencia que hoy en día trazan la política educativa digital en nuestro territorio, aquí en Cataluña. Y estoy hablando, por ejemplo, porque me están mirando detenidamente, estoy mirando el borrador del decreto de currículum que todavía está en previsión de ser aprobado. También los documentos que establecen las competencias digitales a nivel europeo, las diferentes versiones del marco de competencias digitales docentes o del plan de educación digital de Cataluña, para dar solo algún ejemplo. Hemos estado analizando diferentes documentos y estos nos han llevado a proponer siete recomendaciones que pensamos que son necesarias para superar esta concepción meramente competencial de la educación digital y aspirar a una educación en mayúsculas, podríamos decir, que hable de cultura digital y que también hable de digitalización democrática en el ámbito educativo. Voy ahora a resumir este análisis y las recomendaciones que ha generado. En primer lugar, lo que hemos detectado es que, en general, cuando se habla de competencias digitales, se parte de un marco social que está centrado en la integración de la ciudadanía a través de la adquisición de destrezas básicas y también de un marco económico que se centra en el mercado laboral y en la competitividad europea a nivel global. Es decir, los objetivos que se suelen trazar de cara a la ciudadanía europea acaban naciendo de estos dos marcos. La primera recomendación, por lo tanto, consideramos que es obvia y es que hay que asumir también un marco adicional centrado en la digitalización democrática. Es lo que estamos comentando a lo largo de este curso, que sitúe los derechos digitales como base de la educación y la adquisición de competencias. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es incorporar la democracia como fundamento y como horizonte de la digitalización en educación. En segundo lugar, la documentación analizada no suele considerar de forma exhaustiva a los agentes públicos y privados implicados en la educación digital. Se habla de alumnado, se habla de profesorado, se habla de centros, de administraciones educativas e incluso cuando se abordan cuestiones como la ciberseguridad, se habla de agentes maliciosos, actores de este tipo. Pero, en muy pocos casos, se consideran las empresas tecnológicas, las empresas no tecnológicas y la sociedad civil organizada como agentes que también intervienen con agendas propias de forma directa o indirecta en la educación y en la educación digital. Esto provoca que, en los marcos de referencia, los intereses de ciertos stakeholders, como por ejemplo la UNESCO, la OCDE o el Banco Mundial, se vean reflejados por acción. Es decir, siempre aparecen citados en los preámbulos como autoridades. Y, en cambio, otros intereses, como por ejemplo los de las Big Tech, se ven reflejados por omisión, porque ni existen ni aparecen en estos documentos y, por lo tanto, no se programatizan nunca. Y, finalmente, hay otros intereses, como los de la sociedad civil organizada y colectivos, que defienden, por ejemplo, los derechos digitales, que no se ven reflejados ni por acción ni por omisión. En general, no suelen aparecer en esta documentación. Entonces, lo que vemos es que, sin considerar a los actores de la sociedad digital de forma más exhaustiva y con nombres propios, teniendo en cuenta sus dimensiones y sus escalas y también sus intereses, cualquier propuesta educativa queda menguada y sometida a las dinámicas del poder. Ayer, el ministro Joan Suberach hablaba de la carga política. Yo añadiría la carga de negocios, de las tecnologías digitales. GeoSaur también nos mostraba una constelación visual de todos los agentes del filantrocapitalismo que están interesados en la educación digital. Por lo tanto, la segunda recomendación consistiría en considerar críticamente a todos los agentes implicados en la sociedad y en la educación digitales para garantizar la soberanía digital, pero también la pedagógica. ¿Qué significa esto? Pues que, entre otras cosas, hay que poner especial énfasis en hacer políticas al margen de los intereses corporativos de las grandes tecnológicas y también hay que hacer formación específica para el profesorado y también para el alumnado para que conozcan críticamente a todos estos actores implicados en la sociedad digital. En la misma línea, la gran ausente en los requerimientos competenciales digitales de toda esta documentación que hemos analizado es la administración pública. Hablamos de competencia digital del alumnado, de competencia digital del profesorado, de la ciudadanía e incluso de los propios centros educativos. Los centros educativos también deben ser competentes digitalmente, pero no consideramos a la administración pública como un sujeto que deba ser digitalmente competente y es una gran contradicción el hecho de exigir una amplia gama de requisitos competenciales digitales a la ciudadanía y, en cambio, la administración se quede al margen de estos requisitos. La tercera recomendación consiste, por lo tanto, en considerar a la administración pública como un sujeto competencial que, además, sea garante de los derechos digitales. Entre las competencias digitales que podríamos considerar genuinas de la administración pública se encontrarían, por ejemplo, la promoción proactiva de la digitalización democrática y de los derechos digitales, que es lo que estamos comentando estos días aquí, empezando por el despliegue de infraestructuras digitales que sean auditables. Y, de acuerdo también con el principio de public money, public code, garantizar que las tecnologías promovidas y financiadas por la administración pública sean de código libre. Hemos visto los por qué y los para quienes de la educación digital, ahora pasamos a los qués. Y empezaré diciendo que cuando hablamos del mundo digital, lo que hemos podido analizar entre toda esta documentación es que hay tres excepciones de lo que entendemos por digital, por mundo digital o por lo digital. En primer lugar, hay un enfoque instrumental funcional que entiende que el mundo digital son tecnologías multifuncionales, son herramientas. Entonces, la educación digital que está implícita detrás de esta excepción, básicamente es formar en el uso de estas herramientas. Y, de hecho, es la excepción que más se ha transmitido o quizás es la que tenemos más interiorizada y es la que más se ve y se percibe, por así decir, en las formaciones y en las escuelas. Habría un segundo enfoque que es un enfoque instrumental notacional, así podríamos llamarlo, que entiende que el mundo digital es un lenguaje de programación, un código que está vinculado también a un pensamiento, el pensamiento computacional y, por lo tanto, la educación digital que habría implícita detrás de esta excepción, sería la idea de alfabetizar en código, en programación y en pensamiento computacional. Esta excepción se va introduciendo poco a poco y también se ve en la documentación analizada, pero no desde el principio, sino que parece más como una innovación que se va introduciendo paulatinamente. Y, finalmente, habría un enfoque cultural que entiende que el mundo digital es un hecho social y cultural complejo, que en educación implicaría dos cosas. Por una parte, la adquisición de un conocimiento sustantivo sobre conceptos sujetos o actores y hechos específicos de la sociedad digital y, por otra parte, adquirir estrategias de pensamiento crítico y creativo con respecto a diferentes realidades de esta sociedad, como, por ejemplo, la gestión de la información, la datificación, la inteligencia artificial o el conocimiento abierto. Por lo tanto, la cuarta recomendación reside en partir de una concepción integral del mundo digital y de la alfabetización digital que incluya estas tres excepciones y que seamos conscientes de ello, por la parte de las herramientas, el lenguaje computacional, por otro, y, finalmente, la sociedad digital. Y, sobre todo, que no se deje ninguna excepción ni sobredimensión en ninguna. Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido una clara preponderancia del primer enfoque, este enfoque tecnológico e instrumental que entiende el mundo digital solo como unas herramientas, lo que tenemos que hacer ahora es poner especial énfasis en los dos otros enfoques, es decir, el trabajo en la alfabetización computacional y el conocimiento sustantivo de la sociedad y la cultura digitales. En esta misma línea, de evitar un reduccionismo simplificador, el hecho de pensar que, bueno, este reduccionismo instrumental de comprender el mundo digital solo como herramientas, también debemos evitar concebir las competencias simplemente como habilidades operativas, que no implican un conocimiento sustantivo, sino que, sobre todo, lo que implican es enseñar y aprender procedimientos dirigidos a la acción. El hecho de entenderlo en clave operativa y, por lo tanto, el hecho de abandonar el conocimiento sustantivo sobredimensionando la vertiente más instrumental es problemático por muchas razones. Yo voy a citar solo dos. En primer lugar, porque desvirtúa el conocimiento de lo digital como hecho social, económico y cultural es una de estas tres excepciones que comentaba antes y también porque, de la misma forma que muchas veces decimos que la información es poder o los datos son el nuevo petróleo, debemos comprender que el conocimiento sustantivo es la base de la educación, de una educación sólida y democrática y que su ausencia lo que genera es un aprendizaje vacío y sin fundamentos. Por lo tanto, la quinta recomendación consiste en partir de una integración de las competencias que no solo incluya los procedimientos y las aptitudes, sino que también incluya el conocimiento sustantivo de conceptos de primer orden con respecto a la sociedad y la cultura digitales. Hay que asegurar, por lo tanto, como hemos demostrado o hemos intentado poner en acción en este curso que el currículum incluya contenidos adicionales que ahora mismo no están. Ayer Jason Kelly, por ejemplo, hablaba de incluir la inteligencia artificial en el currículum. Nosotros añadiríamos la historia de las TIC, la geografía de las TIC, los ecosistemas digitales como pueden ser las redes sociales o los videojuegos en clave positiva y no solo desde el miedo, desde la mirada de las problemáticas que pueden generar, también el ciclo de la gestión o del mercado informacional o de la vigilancia, conocerlo a fondo, los actores tecnológicos, como comentaba antes, y económicos de la sociedad digital y también, evidentemente, el conocimiento de los derechos digitales. Si dejamos los contenidos de lado y pasamos a las máquinas y a hardware y al software, lo que hemos encontrado, en general, en la documentación es que las infraestructuras digitales no se consideran ejes centrales de las estrategias de las administraciones ni de los centros educativos. No suelen aparecer como un tema bien acotado dentro de los marcos de referencia. Pero ya lo hemos visto estos días, las infraestructuras digitales escolares implican la digitalización y el tratamiento de datos muy críticos de toda la comunidad educativa. Esto hace unos años no pasaba porque estaban físicamente dentro de las escuelas y no había digitalización en la nube. Ahora no es así. Por lo tanto, en el momento actual de la sociedad digital, y a diferencia de otros periodos, se han erigido como fundamento del mercado informacional y de nuevos tipos de poder. Las máquinas y los softwares son hoy uno de los puntos claves de esta sociedad digital de la que hablamos. Por lo tanto, la sexta recomendación consiste en incorporar las infraestructuras digitales de los centros educativos como eje de las políticas y de las estrategias educativas. Por una parte, la administración pública debe responsabilizarse con financiación y provisión de estas infraestructuras y, por lo tanto, debe garantizar la soberanía digital y, repito, también la pedagógica, al margen de los intereses corporativos de las empresas tecnológicas. Voy terminando. Así como en muchos aspectos los marcos educativos que hemos analizado denotan un avance hacia una educación digital democrática, es decir, estamos haciendo una serie de recomendaciones, pero muchas veces estas cosas que he comentado ya se van intuyendo en los diferentes documentos. Pero, con respecto a la cultura abierta, lo que hemos detectado es un claro retroceso en favor de los lobbies de la industria del copyright y en favor del reconocimiento de las autorías externas en la comunidad educativa. La séptima y última recomendación sería, por lo tanto, la de apostar por el conocimiento abierto y democrático al margen de estos intereses empresariales que están basados en la propiedad intelectual, los derechos de autor y los productos privativos, y que la administración pública se implique y promueva la educación y la cultura abierta como ya hacía y como ya aparecía en muchos de los marcos de referencia que hemos visto, los más antiguos. Lo que hemos detectado es que a medida que vamos avanzando, sigue apareciendo la referencia a las cuestiones de copyright y en cambio en las del conocimiento abierto y los recursos abiertos, ahí van desapareciendo poco a poco. Como conclusión, decir solo que la visión fragmentaria y selectiva es una estrategia de algunos grupos de interés para anular la comprensión estructural de las dinámicas que se dan en la sociedad digital. Conviene ir más allá de esta visión fragmentaria a través de análisis sistémicos que garanticen una comprensión global y la coherencia pedagógica y democrática en todos los ámbitos. Nosotros, con lo que nos encontramos a menudo cuando vamos a escuelas a hacer charlas, es que vemos que cuando hacen, por ejemplo, educación digital, por ejemplo, nos encontramos en situaciones en las que se hacen cursos sobre ciberseguridad, donde vienen incluso los mosos de escuadra, la policía, para explicar los peligros de internet, y esto se considera educación digital, pero, por otra parte, se deja entrar por la otra puerta a las grandes tecnológicas como proveedoras de las infraestructuras digitales. Aquí lo que vemos es que no hay una visión global de lo que está en juego y se producen contradicciones e incoherencias dentro de lo que... o de cómo se aborda la educación digital. Entonces, nosotros consideramos que se debe tener esta visión global, esta visión sistémica, y es un poco lo que hemos intentado aplicar en este análisis de los marcos de referencia y lo que pensamos que nos puede conducir a superar un poco este paradigma de las competencias para entender una educación digital democrática en mayúsculas. Y aquí lo dejo. Gracias. Añadir solo una cosa sobre la base de este trabajo que ha hecho Cecilia. Si nos puedes leer rápidamente cuáles son los marcos de referencia con los que se crea el currículum del profesorado, por favor, si nos lo puedes leer. Hemos creado un documento, es decir, ella ha creado un documento que será el documento que será el resultado de este congreso. Será un documento que terminaremos de modificar con los ponentes que hemos tenido y después lo abriremos para vuestras enmiendas, para las enmiendas de todo el mundo, y será el documento político que vamos a llevar hacia adelante para intentar virar hacia un marco de formación digital y del sector más democrático. Así pues, es un trabajo en progreso que empezamos ahora con el trabajo de Cecilia, pero que luego os lo vamos a abrir a vosotros para vuestras enmiendas más adelante. Si nos puedes leer, por favor, los marcos. Sí, los marcos son 12. Los voy a citar súper rápidamente los títulos. Bueno, esperamos que no tan rápidamente. En primer lugar, los ordeno de más reciente a más antiguo. El DISCOMP 2.2, que es el documento más reciente de las competencias digitales a nivel europeo. El borrador del decreto de la ordenación de las enseñanzas de la educación básica, que es el borrador del nuevo currículum en el territorio catalán. Después, la formación interna de los centros que se hace dentro del marco de la estrategia digital de los centros en los centros educativos de Cataluña. El marco de referencia de la competencia digital docente que se publicó este enero de 2022 por parte del Ministerio de Educación. Después, la documentación con respecto a la estrategia digital de los centros que ha publicado el Departamento de Educación, la ley orgánica, la LOMLOE, la última ley educativa orgánica española, la propuesta de nuevos contenidos competenciales de la ACTIC, que es una actualización de los contenidos del año 2020, el Plan de Educación Digital de Cataluña 2020-2023, que fue publicado por el Departamento de Educación en septiembre de 2020, el marco de competencias digitales para la ciudadanía, que es el Dishcom 2.1, que es el anterior marco europeo con respecto a competencias digitales, los contenidos de las competencias ACTIC, la versión anterior, la de 2016, la promoción, el Dishcom.org, que sería la versión de las competencias digitales, pero en versión, digamos, organizaciones educativas, que es del año 2015, no hay ningún documento más reciente con respecto a lo que serían organizaciones, y finalmente la LEP, que es la Ley de Educación de Cataluña, LEC, que es del año 2009 y que todavía está vigente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!